Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos por aquí. Ya aparecí, no andaba perdida, andaba de parranda. Si se escucha, vamos a ver si se escucha. Si se escucha para empezar el en vivo de hoy. Uy, ¿qué pasó? ¿Me lo dañaron? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? Está bien raro esto. Vamos a ver por aquí. Yo creo que sí. Bueno, mientras tanto, ¿cómo están, chicos? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Bienvenidos al en vivo de hoy. Soy Marce, aquí en Chic TV. Y este es un videíto. Hola, Aura, ¿cómo estás? Dice Wendy. Ay, no, ay, no. Saluda desde Chicago, Erika Maldonado. Dice hola, Marce. Hola, Carmen. Hola, Toño. ¿Cómo están? Chicas, este es un video que hace mucho tiempo se los he querido hacer por una u otra razón. No había podido por tiempo, por decidiosa, porque no estaba como tan metida a hacer contenido. Entonces, yo pienso que este video es muy importante. Si se escucha, nomás dígame si se escucha o no. Dice, hoy estamos con todas las mujeres. Ay, gracias, Sales. Igualmente, para todas tus mujeres, tus hermanas. Y hoy, pues, no los felicito. Simplemente hoy conmemoramos a muchas mujeres que han perdido la vida por una u otra razón. Y hoy conmemoramos con... Bueno, no sé decirlo muy bien. Ojalá vayan a la marcha. Aquí en Irapuato no sé dónde es, pero me voy a dar la vuelta al ratito. Entonces, les contaba, antes de empezar este en vivo, pues, hoy es el ocho día de la mujer internacional de la mujer. Y hoy, pues, obviamente, les deseo un lindo día. Y que sigamos luchando por todos esos derechos. Y también debemos tener deberes. Entonces, como buenas ciudadanas y como buenas mujeres, así exijamos nuestros derechos. Pero también seamos personas que, de una u otra manera, hagamos y hagamos también respetar a todos. Hoy es el día de la... ¿Qué? Espérame. Dice Montserrat Ramírez. Hoy es el día de manifestarnos la lucha por la lucha esa diario. Exactamente, la lucha esa diario. Y, bueno, eso es un tema que después lo hablaremos más adelante. Pero les contaba y les decía, antes de saludarlas, que este es un video que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Porque siento que es un video que se necesita hacer para las que me siguen, para los que me van a seguir, para los seguidores que llegan. Obviamente, Chic TV y Marce Blosson es un mismo canal, pero obviamente es diferente contenido. Entonces, yo quiero presentarme a muchas personas que no me conocen y a las que ya me conocen. Pues, como querer reforzar un poco más esta unión o esta amistad virtual que tenemos. Entonces, quiero contarles un poco de Marce para que ustedes decidan seguirme o no seguirme. Seguir viendo mis videos. ¿Y por qué Marce hace videos aquí en YouTube? ¿Cómo llegó Marce de Colombia? Porque muchas de ustedes saben que soy colombiana. Soy una mujer de 46 años. Común y corriente como ustedes. Las que están en casita. Casada, felizmente casada. Dice, ay no, mejor otra cuenta. Pues, no, Francisco. Si tú solamente quieres ver Chic TV, pues ve Chic TV. O sea, no es obligación, pero igual esta cuenta es mía y yo puedo también hacer videos. Bueno, pues no se trata de pelear. Simplemente para las personas que quieran seguirme y que estén interesadas un poco más de tener esa amistad y esa unión para empezar a, pues como le digo, una bonita amistad virtual. Entonces, lo primero cuando uno se conoce y lo primero que uno hace, pues es presentarse, ¿no? Y este video es de presentación para los que llegan, los que van a llegar. Lo voy a dejar aquí también, igual con otros videos de Chic TV. Y este fijado para que las personas nuevas que llegan al canal sepan, bueno, quién es Marce, cómo llegó a Colombia, por qué hace videos y todos los trucos. Entonces, Marce es una mujer común y corriente como ustedes, una mujer con muchos sueños, con muchos defectos y virtudes. Tengo 46 años de edad. Llegué hace 19 años, voy a cumplir. Llegué hace 19 años a México, chicos. Dile a las hochis que ellas deben llevar la bandera atrás o que ahora les digo. Esto, llegué hace, a mí sí me cae bien. Bien, gracias, Jesús. Pues para ti es este video, contarte un poco de quién soy yo, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, soy colombiana de nacimiento, pero mexicana de corazón. Hace 20 años, no, yo siempre digo que 20, pero no, voy a cumplir 19 años de haber llegado a este hermoso país. De verdad, soy mexicana de corazón. Y soy mexicana también porque tengo y México me ha dado muchas cosas. Me ha dado una persona maravillosa que es mi esposo y dos hijos que dentro de todo estos lindos años, pues, han sido unos hermosos mexicanitos. Entonces, felizmente casada, como les dije, hace 19 años. Llegué con una ilusión, una ilusión de formar una familia, una ilusión de, desde que era chiquita siempre quise tener una familia, hijos, formar un hogar bonito. Porque yo, ustedes, muchos de ustedes saben que yo vengo de una familia disfuncional, una familia donde el 60 o el 70 por ciento del convivir eran pleitos. Mi mamá se separó de mi papá, mi papá se separó de mi mamá. Hubo golpes y entonces desde chiquita siempre, siempre he querido tener una hermosa familia. Siempre he querido dejar y de sanar y, sobre todo, de bloquear lazos que nos unen con cosas del pasado. Entonces, me casé con José Carlos, que siempre les he dicho y les voy a decir, es una historia maravillosa de amor. Para ustedes que están en casita, dice, ¿y por qué escogiste México? Gracias, Navi. Ahí voy. Escogí México porque conocí a José Carlos, que era mexicano. Pero ahí va el cuento por qué México y por qué llegué y por qué Carlos. Les cuento que yo siempre he sido una persona a veces piadosa, pero a la vez un poco terca y un poco, no sé cómo decir la palabra, pero bueno. No creía, sí creo, pero me faltaba mucha fe. Yo pienso que eso, la fe, y me faltaba mucha fe. Sí, sí creía en Dios, sí creía en que, en que, dice, seamos respetuosos, por favor. No pasa nada, mira. La gente que viene aquí a chargé y a blafemar y a decir cosas, ignorenlas, chicas. Yo este video lo voy a hacer para las personas que me siguen a mí. No me va a afectar y es como Amanda Lavanda. Me dan ganas de llorar porque quiero mucho a mi México. Gracias, tu México, de verdad, es muy lindo tu país y también mi Colombia. Entonces, este video es para la gente que me siga, no es ni para los hey, ni para nada. Es para la gente que de ahora en adelante me va a seguir y obviamente para que me sigan tienen que saber quién es Marce. Entonces, como les dije, una persona común y corriente, con sueños, con virtudes, con muchas cosas. Y llegué hace 19 años a México gracias a la Virgen de Guadalupe. Muchas de ustedes ya saben que yo tengo aquí en mi casa la Virgen de Guadalupe de casi 5 metros. Porque, como les decía, siempre he sido católica, pero me faltaba fe, me faltaba un poco de creer. Porque a veces decimos que Dios nos abandona, a veces pensamos que todo lo bueno no nos puede pasar. A veces pensamos que lo malo es lo que merecemos. Entonces, yo conozco a José Carlos por medio de la Virgen de Guadalupe porque acababa de salir una relación que siempre le he dicho a ustedes, ámanse, quiéranse, en tanto el hombre como la mujer, respétense, no mendigan amor. Si están con una persona ahorita que las trata mal, que las humilla, que las hace sentir menos, aléjense de eso, chicas. Y hoy, más que el 8 de marzo, muchas de las mujeres que han fallecido han sido por el miedo, por el miedo a abandonar a personas que creemos que son eternos para nosotros y que sin ellos no podemos vivir. Entonces, yo vivía en Colombia y en un momento de desesperación, de tristeza, de angustia, de depresión, de sentirme abandonada por una persona que yo creía que iba a ser el papá de mis hijos o que me iba yo a casar, pero era simplemente un novio. Entonces, esta persona me deja, porque pues sí, me dejó. No es malo sentir que hay momentos en la vida que personas te dejan, ¿no? Y que ustedes piensen que se puede salir de todo eso, porque yo conozco muchas personas que están en una relación tóxica, que les da miedo sentirse sola. No tengan miedo, chicas. No tengan miedo de salir de cualquier relación, ya sea de trabajo, de relación amorosa, y decir, ya, no importa, se vale llorar, se vale sentir que el mundo se les acaba, pero salgan de esas cosas. Oye, Marce, ¿por qué no te van a construir una vida? Porque creo que no tienes nada que hacer aquí. Lárgate. Ah, Marco. No pasa nada. Mira, no les digan nada. O sea, chicas, no les digamos nada. El decirle a la gente, leerlos, el darle importancia, es hacerlos crecer. Y acuérdense, chicas y chicos, que estamos en un mundo donde tú permites qué te duele y qué no te duele y qué te afecta y qué no te afecta. Aquí estamos las que queremos estar. Platiquemos. Y al fin, y les puedo apostar que mucha gente al final vamos a ser amigos. Entonces, no pasa, ignórenlos. Y ustedes, las que quieran escuchar, escuchen. Y las, como dicen aquí, mi amiga Marco, que Mónica atacada. Mónica, cálmate. Bueno, Marco, controlate un poco. Te mando un beso, Marco. No sé por qué estés pasando tú en este momento, pero Marco, te mando mucho, mucho amor, muchas cosas positivas, porque todos merecemos tener una vida bonita, así como la tengo yo, y espero que tú también la tengas. Entonces, sigamos para que me conozcan. Entonces, conozco a mi esposo por medio de la Virgen de Guadalupe, porque yo estaba en una situación que lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y una amiga, me fui a trabajar a Ecuador en las vacaciones, porque obviamente uno cuando está en una situación de angustia, de depresión, pues obviamente hay mucha gente que te ayuda, y como hay gente que también te dice, quédate, pero no, no es válido que te quedes. Salte de esa relación. Entonces, me fui a trabajar a Ecuador, y en medio de Ecuador conocí una boliviana hermosa, una boliviana y una ecuatoriana de Santo Domingo, que la amo, mi amiga Evelyn. Y me dice, no, no llores, ñaña, no llores. Mira, yo tengo la novena de la Virgen de Guadalupe. No sé si tú la conoces. Le dije, yo sí, yo sí la conozco, la Virgen de Guadalupe. Me dice, mira, hazla y pídele, pues que te dé sabiduría, que te dé entendimiento. Y cuando tú estás en un momento y cuando has tocado a fondo, pues a veces puedes conocer lo bueno o puedes conocer lo malo. Entonces, gracias a Dios, me fui por el camino bueno, me fui por el camino verdadero, que es Dios. Al fin y al cabo, el que nos ha traído a este mundo y que nos da sabiduría, entendimiento, y nos ayuda a afrontar cualquier situación difícil que estemos pasando. Entonces, me fui por el lado de Dios y empecé yo a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Pero tengo que serle sincera, yo siempre pedía que esta persona regresara a mi vida. ¿Por qué? Porque carecía de amor, carecía de dignidad, carecía de mucho amor propio, que a muchos nos falta, pero nunca es tarde para darnos cuenta que sí existe el amor propio y que debemos sanar y que debemos salir y que debemos cortar cosas que traemos del pasado. Entonces, empiezo yo a hacer la novena, pero yo le decía, ay, Virgencita, devuélvame a esta persona, pero si no, dame un San José, dame una persona que me adquiera, que me valore, que me respete. Entonces, ya faltando la última día de la novena de la Virgen de Guadalupe, chicas y chicos, tú que estás en casa y que estás pasando por lo mismo y que has pasado y que pasaste y que también puedes tener mi historia similar de amor y de vida, pues puedes hacerlo. No se pierde nada en buscar ayuda emocional y buscar ayuda espiritual. Entonces, lo comienzo a rezar y un día antes nos dice, ya faltando un día para terminar la novena, nos dicen que tenemos que venir a México a hacer un curso porque yo trabajaba de catering, o sea, en asistente de producción en un canal que se llama Ecoavisa en México, perdón, en Ecuador, en postproducción, parte de asistente de producción y de todo lo que es el catering, de la comida, de estar pendiente de lo que la producción se necesite como asistente, porque mi tío trabajaba, obviamente, en este canal, pero yo pertenecía a su producción. Obviamente no me había contratado a Ecoavisa, sino la producción, así como hacen aquí en México. Entonces, nos venimos a hacer un curso aquí a México de cámaras y faltando el último día nos dicen, ah, jamás había pensado yo venir a vivir a México, jamás había pensado tener un novio mexicano, jamás. O sea, yo, como buena colombiana, siempre tiraba para Estados Unidos o ahí en México, ahí mismo en Colombia, casarme, tener hijos. Estaba estudiando Derecho en esa época, entonces, y ya había estudiado cosas como, siempre me gustó como la televisión, pero en postproducción, o sea, siempre me gustó detrás de la cámara, más no de aquí salir en pantalla. Pero bueno, algo de ahí tenía yo como una chispita a lo que hoy estoy haciendo. Dice, bendiciones para ti, Marcel, eres una excelente persona. Me encantaría conocerte en persona y que seamos amigas. Personas como tú son las que quiero en mi vida. Claro que sí, Tiago, de dónde eres, y claro que sí. Últimamente viajo mucho, aparte de países como aquí en México, porque obviamente ustedes saben que mi hija juega tenis y he conocido gente maravillosa y que tras de esta pantallita han sido amigas virtuales, se han convertido en amigas, pues ya, de tacto, de conocernos, de tomarnos un café y qué padre, Tiago. Claro que sí. Entonces, les sigo contando, termino de hacer la novena de la Virgen de Guadalupe, nos venimos acá a hacer el curso. Cuando el último día nos mandan a, ya se acabó, nos veníamos el viernes para Ecuador y nos fuimos a ver el jueves antes al centro Banamex y había una exposición de publicidad y de empaques y pues todo lo que es publicidad, ¿no? Tanto de maquinaria como cosas de agencias de publicidad, de todo, bueno, todo lo que embarca lo que es una publicidad, marketing, todo eso. Entonces, nosotros nos fuimos a, pues, a lolear, a caminar, porque ya el otro día nos veníamos y como buena, que siempre me gustaba comer, yo caminaba y yo le decía a mis amigos, no, ya, sentémonos, yo tengo hambre. Y allí en el centro Banamex hay unas islitas, hay un restaurante, pero hay unas islitas donde venden hamburguesas y todo eso. Entonces, yo le dije, sentámonos, nos sentamos nosotros, éramos cinco personas y en una mesa compramos las hamburguesas y había una mesa sola con un señor. Y yo le dije, ay, señor, ¿nos podemos sentar aquí? Y era mi esposo. Me dice, sí. Obviamente, yo estaba más flaca, pues, tenía 27 años, obviamente, colombiana, 90, 60, 90, que hoy por hoy, pues, obviamente, ya tengo 46. He perdido un poco de esa belleza de afuera, pero, pues, tengo una belleza muy bonita por dentro y sé que soy buena. Entonces, dice Dios, ayúdate, alávate que yo te alabo y ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, él dice, mi esposo, hoy por hoy, después un día hago un video con él y él dice que cuando él me vio, dijo, ella va a ser mi esposa. No sé. Carlos había terminado con una novia de cinco años, yo con una persona casi siete, nueve. Bueno, entre venir y venir, pues, eran como nueve años. Y entonces, llega y me dice, yo cuando te vi, yo dije, ella va a ser mi esposa. Y yo sí veía que me veía cuando yo comía y platicaba y hacía así, porque yo soy muy así. Yo soy muy así de hablar y mucho la mano. Y entonces, él me dijo, y él, bueno, y se quedó con nosotros. Entonces, mi amiga le dice, ay, y él se metió en la conversación. Él se metió en la conversación y me dice, ¿y ustedes de dónde son? Le dije, no, pues, de Colombia, Bolivia, Perú. Y estamos aquí haciendo un curso y ya mañana nos vamos a Ecuador. Y en ese tiempo solamente había Messenger para uno comunicarse o, pues, mensajes. Y había Motorola, ¿sí se acuerdan? Y había Viper. Entonces, yo le di mi tarjeta, me dio su tarjeta, chao. Yo, en mi vida, me pasó porque José Carlos no era como el tipo que a mí me gustaba, ¿no? O sea, no era el tipo típico que uno dice, ay, me gusta, ¿no? Y tampoco me llamó la atención porque yo estaba como en otra cosa, ¿no? Entonces, llego ya a Ecuador y me meto en la noche a mi Messenger y aparece un mensaje de él. Y me dice, hola, Marce, ¿cómo te fue? Soy José Carlos. Y yo, José Carlos. Pero yo me metí al Messenger, chicas, como somos de, a veces, de faltarnos tanto amor propio, de que yo me metía al Messenger, pero era para saber si el otro me había escrito. Entonces, yo me metía a ver y cuando él me escribía y al otro me dijo, te puedo marcar, me marcaba. Entonces, ya nos hablábamos en la mañana, cómo te fue, en la noche el trabajo. Y así duramos ocho días que, haz de cuenta que nos acostábamos, nos platicábamos desde las seis de la tarde hasta las cinco en la mañana del otro día. Y el día que no me llamaba, ya me daba como, ay, ¿por qué no me marcó? Como, como, como raro que yo sentía que yo decía, ay, ¿pero por qué no me marcó? Y como a los quince días me dice, oye, yo quiero ir a Ecuador. Y yo le dije, sí. Ay, qué gracia. Le dije, sí, si quiere. Le dije, pero yo vivo en un, yo rento un cuarto. Gracias, Elizabeth. Le dije, yo rento un cuarto. Yo no, yo no te puedes quedar donde yo vivo. Me dijo, no, yo, yo, aquí, búscame un hotel y yo lo pago y nos vemos allá. Liste, mis amigas. No, Marce, qué padre. Y yo les voy a ser sincera, amigas y amigos. Yo dije, ay, mira, yo lo conozco y en mi vida lo vuelvo a ver. Porque yo siempre tiraba más para el otro lado, o sea, pero un café se toma con muy buenos amigos. No estamos tomando un café y les estoy platicando un poco para los que están llegando de mi vida, para que ustedes, como les digo, empiecen a conocer quién es Marce y por qué hace videos, por qué está aquí y todo. Entonces, como mi presentación. No la había hecho antes, como les dije, porque pues no había sentido la necesidad, pero ahora sí quiero hacer videos diarios y entonces me estoy presentando y quiero que conozcan un poco de mi vida para que ustedes comienzan a vivir conmigo mi vida diaria, que es lo que a mí me gusta hacer, blogs y otros contenidos que quiero hacer. Entonces, es parte de empezar como una comunicación con ustedes y como un lazo virtual, ¿no? Y ya luego nos vamos conociendo poco a poco. Entonces llega el Ecuador y yo lo fui a recoger al aeropuerto, pero yo siempre pensaba en el otro persona. Entonces, cuando yo lo veo y él sale del aeropuerto con un, con una, con un ramo de flores y yo dije, no mames, a mí me dio mucha risa y yo dije, qué nefasto, qué patético. ¿Por qué, amigas? Porque yo estaba enseñada que me trataron a las patadas, porque yo estaba enseñada a mendigar amor, porque yo estaba enseñada que la que la relación era yo, que la relación, la que hacía y la que mendigaba y la que decía, no me dejes y la que daba el dinero y la que todo era yo. Entonces, yo era la que, la, la que, la que estaba mal. No estaba mal esa persona, la que estaba mal era yo. Entonces, cuando lo veo con flores, a mí me dio mucha risa y me dio hasta pena, pero yo siento que era lo que yo siempre había querido. Una persona que me, que me diera cosas bonitas. Dice, hola, Marce, no tienes bien olvidado en el grupo de ISTA, hermosa, te mando saludos, deseadme. Sí, sí, no, pero ya me voy a poner activa. Pero para eso estamos en este videito, para conocernos un poco más. Entonces, esto les cuento, chicos, es la historia. Entonces, llega él y me da el ramo de flores y yo lo llevo a su hotel. Yo les voy a hacer algo sincera. Cuando uno está, cuando uno le falta amor, cariño, a uno en ese momento te pasa por la cabeza muchas cosas que de pronto puedan estar bien o puedan estar mal. Dice, Marce, yo cuando conocí a mi esposo decidí que sería el amor de mi vida. Dejé de ser, dejé, dejé, él será con la persona que me case, será el papá de mis hijos. Ya tengo 11 años con él y nos amamos. Ay, qué bonito. Entonces ya somos dos. Entonces, yo dije, ay, yo me quedo con él. O sea, porque me dijo, no, quédate conmigo. Pero ya habíamos platicado. Entonces yo decía, ay, no, pero cómo me voy a quedar con una persona que no conozco. Y tus amigas y tus amigos te dicen, ay, no importa. Tú ya tienes 27 años. Y yo, pues sí, no. Yo tengo que ser lo más real con ustedes. Yo no puedo decir, ay, no, que no, no. Entonces yo me quedo con él esa noche, padrísimo, todo muy bonito. Y él, una persona súper educada, antes de que pasara algo al otro día y que saliéramos y que compartiéramos esos minutos y eso que nos iba a unir para toda la vida, aún siendo esa persona que yo decía, ay, no, cómo. O sea, ¿sí me entiendes? Me dijo, ¿quieres ser mi novia? O sea, él muy decente. Él dijo, ay, no, pues no. Yo le dije, ay, sí, pero yo dije, mira, ocho días, él se va, yo vuelvo con el otro, me vengo del otro y yo nunca más lo vuelvo a ver ni nada. Amiga, fueron los ocho días más hermosos de mi vida. Me llevaba, me traía, me dio regalos, me trataba súper lindo, me abría la puerta del carro, me hacía sentir la mujer más maravillosa y más amada del mundo. Entonces, faltando tres días para que él ya se regresara a México, porque se estuvo como ocho días en Ecuador, su papá, lo llamaron que su papá se iba a morir porque el papá ya estaba enfermo. Entonces, él me dijo, tengo que adelantar el vuelo, pero yo regreso después. Yo le dije, bueno, pues sí. Y él me dijo, vamos a un mall, bueno, un mall aquí en China es como una plaza, ¿no? Como un centro comercial. Entonces, nos fuimos a la plaza comercial a comprar los tiquetes. Yo me quedé sentada tomándome un café como buena colombiana. Me fascina el café. Me quedé media hora. Voy a ponerme esto como si fuera. Llega a la media hora y yo dije, ay, le habrá pasado algo. Y en ese tiempo lo que era Colombia y Ecuador era muy, muy, dice, qué lindo. Dicen que el recordar es vivir y te miras contando. Sí, sí, muy contenta. Sí, recordar es vivir y siempre hay que recordar las cosas buenas, las malas, no recordarlas y dejarlas allá, porque lo bueno te hace sentir cosas buenas y te hace vibrar y te hace seguir pensando y luchando por tus sueños y tus metas. Y más que cuando somos depresivas, que a veces pensamos que no merecemos. Y cuando venimos de muchas cosas que hemos pasado desde familia, desde chicas, entonces es bueno revivir las cosas bonitas. Entonces él llega a la media hora, llega a la media hora, chicas, a la media hora y con una cajita roja y se me arrodilla y me dice, ¿te quieres casar conmigo? A mí me dio mucha risa porque a mí ni el otro me había dado anillo nunca en tanto tiempo y ni se me había enrodillado el príncipe azul al lado mío. Y yo llegué a abrir la cajita, hagamos que este es el anillo, y yo me lo puse. Y yo misma me lo puse y lo mire, dije, ¡ay, sí! Pero yo dije, yo me quedo con el anillo, yo nunca lo vuelvo a ver, él se va así. Y entonces él se fue, dice Marce, ¿te embarazaste teniendo lupus? Tengo 32 semanas y apenas fui diagnosticada. Ay, mi Cindy, no, ¿qué crees? Que yo apenas hace dos años me lo diagnosticaron. Pero pues yo pienso que yo eso lo traía. Entonces, nomás cuídate mucho, haz lo que tu reumatólogo, tu internista y tu ginecólogo te digan. Cree en Dios y aquí desde lo más profundo de mi corazón te voy a tener en mis oraciones porque creo y tengo fe en Dios y sé que Dios siempre te va a dar lo mejor para ti, pase lo que pase. Ay, me dio sentimiento, hermosa. Entonces yo me lo puse y le dije, ¡ay, sí! Y él, bueno, se vino, su papá. Y le dije, cuando él vino acá a Asila, el papá, papá, me voy a casar porque el papá ya se iba a morir. Y el papá le dijo, ¡ay, te fuiste a otro panal a buscar una abejita! Él me dijo que así le había dicho el papá. Pues pasó el tiempo, chicas, me dijo renuncia y pues nos casamos a los dos. Ah, yo le dije, no, pues nos casamos al año, pues para conocernos y todo eso. Pues no, chicas, nos casamos a los tres meses. Nos casamos a los tres meses. Entonces nos casamos por la iglesia en Colombia. Luego les hago un video con las fotos de la boda. Voy a ir a Colombia y les voy a mostrar dónde me casé para las que quieran, o sea, vivir un poco de mi vida. Yo la comparto, me gusta compartirla y por eso quiero que desde ahorita empiecen a saber quién es Marce. Entonces me caso por lo católico y automáticamente me vine a vivir a México porque pues él era de México, porque toda su vida la tiene aquí, su trabajo, su empresa. Entonces, después de haberme casado, yo pensé y dije, ¿qué hice, Dios mío? ¿Cómo me casé? ¿Cómo conozco una persona? En menos de tres meses me caso y qué tal que hubiera sido una trata de blancas o qué tal que hubiera sido una persona mala. Y entonces, pues, ¿qué creen, chicas? Me casé, gracias a Dios, a la Virgen. Ese fue mi milagro y siempre todo lo que yo le pido a la Virgen de Guadalupe me hace el milagro. Entonces, luego tuvimos nuestros dos hijos, llevamos 18, vamos a cumplir 19 años de casados, felizmente enamorados. Tenemos una relación bien bonita de noviazgo. Cada día nos enamoramos, nos dejamos ser, platicamos, cortamos muchos lazos que yo traía, como el no perdonar a mi papá. Y Carlos, mi esposo, me hizo perdonarlo. Me dio a entender que parte de mi vida, parte de mi felicidad, era cortar. Entonces, hoy por hoy le agradezco a Dios por un ser humano que me ayuda a crecer como persona, a crecer como ser humano, a crecer como mamá. Y me ayuda a crecer como esposa, como amiga. Y llevamos un matrimonio bien bonito. Por eso hoy por hoy ustedes me ven con ellas, porque es una persona que es feliz con mis triunfos, con mis metas y me deja desarrollar como mujer, como esposa y como profesional. Entonces, me caso, todo el cuento. Y hace cuatro años, chicos, yo venía con muchos problemas de salud, de depresión, tras depresión, pero pues mis depresiones habían sido por depresión posparto. Porque a mí me dio depresión posparto. Entonces, cuando tengo a mi primer hijo, me da depresión posparto. Comienzo a tener lagunas mentales, como estar en mi cuarto y luego estar en la cocina y no acordarme el trayecto, el no querer bañarme, el no querer bañar al niño, el que no quiere darle nada, el querer rechazarlo. Y entonces, pues mi ginecólogo me dice, no, Marcin, estás en una depresión posparto, comienzo a tomar ansiolíticos. Y bueno, y hace cuatro años tuve una recaída después de muchos años de la depresión, de la ansiedad, de ataques de pánico, de sentirme mal. Pues obviamente vuelvo a tener una recaída emocional hace cuatro años y empiezo yo a estar acostada, no quererme bañar, otra vez al sentir lo mismo, que la vida no vale nada, que para qué vivo, para qué me baño, para qué hago esto, si ya la vida no vale nada, si por qué no hice, que por qué sí hice, que va a llegar el futuro, que no he hecho nada. Bueno, ya sabes cómo son las depresiones. Dice, choca la amiga, qué bonita historia, la tuya me encanta, qué bueno que nos estamos conociendo. Mi esposo es igual, aún me agarra la mano, cariños, besos, me abre la puerta del carro y de los restaurantes. Claro, amiga, gracineteando. Así es mi esposo. Y sabes qué? Lo único malo que tenía que tener es que no baila. Pero, chicas, hace poquito les puse en Instagram un video de que acuérdate que alguien va a llegar a tu vida a bailar contigo o pararse al frente, aunque no baile. Mi esposo es de los que yo lo pongo ahí al frente a bailar y él se queda callado así y yo bailo. ¿Por qué? Porque él sabe que me encanta bailar como buena colombiana. Bueno, entonces no les cuento más. Tengo mi depresión otra vez hace cuatro años y me empiezo a acostar y yo nunca me había metido al YouTube, nunca, porque pues en mi época, pues no, mi época no era así de YouTuber ni nada de eso, porque pues ya tenía mi edad. Que para la edad y para ser joven no se necesita. La edad es un papel. Tú te sientes joven, tú te sientes bien, es con tu espíritu y con tu vida diaria. Entonces, me llega un día, yo seguía mucho a este cantante mexicano, a Juan Gabriel y Juan Gabriel murió, ustedes se dieron cuenta y entonces salió un canal diciendo que Juan Gabriel estaba vivo. Entonces yo me ponía mis tardes de no hacer nada, de acostar aquí en YouTube a ver que Juan Gabriel estaba vivo y empecé a seguir un canal de YouTube y luego estos chicos dijeron que iban a hacer un curso de cómo ser YouTuber. Entonces yo dije, pues yo lo hago porque pues igual no hago nada. Pues yo lo hago, ¿verdad? No tengo nada que perder, nomás ir a México a hacerlo y conocerlos a ellos porque yo ya había empezado a seguir a estos chicos del YouTube y porque ellos hacen videos de chismes, de farándula, de todo lo que pasa en el Internet. Entonces, para quien no lo conoce, se llama Jorge Carvajal y su programa se llama En Shock y es productora 69. Entonces yo me fui a hacer el curso y abrí mi canal, Marce Vlogs, ¿de qué vas a hacer? Porque te preguntan, ¿qué vas a hacer? Dije, no, pues es que como yo viajo mucho porque mi hija juega tenis, pues yo voy a hacer vlogs porque yo ya había empezado a seguir a Isabel Vlog, a Mari Vlog, a todas las blogueras de Estados Unidos, de las mamás, porque pues es lo que yo consumía. Y entonces, y de cocina, dije yo, ay, pues yo lo hago porque pues igual no pierdo nada. Y ya, lo hago eso, te enseñan todo y me vine acá. Y un día, ya de haberme abierto mi canal, ya tener 100 suscriptores nomás, que eran mis amigas, yo subía videos grabados, un día me aparece un canal, un canal que se llamaba Far Lobby y me aparece Kimberly, Wendy. Yo no sabía que ya eran las perdidas porque yo no consumía, pues ese contenido, no sabía ni quién eran las perdidas. Yo nomás conocía a Wendy, a Kimberly y ellas hacían videos en un canal de Far Lobby y yo me reía y me reía y me encantaba verlas. Y cuando no transmitían, yo me enojaba y yo ya me quería bañar, yo ya me quería parar, yo las quería conocer y yo me reía y me reía. Entonces, un día Kimberly empieza a contar su historia, de su mamá. Entonces, yo me comienzo a enamorar como de esa historia de pobre chica, su mamá ciega, de que viven en la calle, que no tienen que comer. Y yo decía entre mí, yo quedé desagradecida, tengo todo, tengo mi familia. ¿Puedo saludar? Sí, amor. Es que les estoy contando cómo nos conocimos. Entonces, esto, yo dije, ay no, pues, esto, ¿vas a comer ya? Ya comí. ¿Qué comieron, salmón? Salmón, espagueti. Y verdura. Y verdura. Ah, bueno, ahorita subo. Ya voy a acabar mi video. Gracias, amor. ¿Ya te vas? Sí, con unos 5 o 10 minutos. Bueno, si no, nos vemos a ratito. Te amo. Te amo. Bye. Gracias, amor. Y entonces, yo le dije, ay no, pues, esto, esto, ¿qué? ¿Qué les iba a decir? Es, ¿qué estamos hablando? Ah, entonces, yo empecé a ver eso. Y un día dice Kimberly y Wendy, yo son de León. Y yo voy mucho a León, a mi psiquiatra, que al Zara, que al Cosco. Porque aquí no hay. Aquí en Irapuato, yo soy de Irapuato, no hay. Entonces, yo dije, ay no, yo las quiero conocer. Y a ellas les gustaba mucho ir a su lugar preferido, que era esto, este restaurante famoso que les gusta a Wendy. Ellas iban cada seis meses o cada año a ese restaurante porque no tenían dinero. Entonces, ahí nos conocimos. Yo empecé a conocer a Wendy, a Kimberly, le dije, ¿por qué no hacían sus canales? Ellas no sabían que se podían monetizar, ellas no sabían que podían ganar dinero. Entonces, yo les dije, mira, chicas, yo hice un canal, yo hice un curso. Y si se ganan en YouTube, abran sus canales, cambien sus vidas. Traten de que la gente las respete, las quieran. ¿Qué dice? Dice, qué bella pareja, gracias. Entonces, llega y dice, entonces las conozco, empezamos a trabajar, nos hicimos amigas, llegó la pandemia. Y así empezó. Entonces, empezamos. Entonces, yo les dije, bueno, pues, como ellas trabajaban en todos los canales, yo les dije, pues, que si también me hacían a mí, que yo les pagaba un poco más. Y que también, tras de que hacían en los otros canales, pues, yo les daba trabajo. Y así empezamos, nos hicimos amigas. Lo que yo ganaba en Chic TV, pues, yo lo compartía con ellas. Fue cuando compramos las recámaras. Que hay muchos videos acá atrás, que comenzamos a alquilar la casa de Kimberly, de pintarla, de cambiar. O sea, ellas me ayudaban a mí y yo las ayudaba a ellas. Y hoy por hoy, el día que se acabe, ni ellas me deben, ni yo les debo. Yo pienso que nada es casualidad. Todo pasa por algo. Estábamos destinadas a conocernos. Y siempre he creído que la Virgen de Guadalupe me las presentó. Porque por ellas conocí, dejé de ser egoísta. Dejé de ser, de ver la vida diferente, de amar a todo el mundo. Y de ser muy agradecida con lo que tengo hoy. Y de valorar lo que tengo. Porque a veces tenemos muchas cosas y no las valoramos. Entonces, así empezamos hoy por hoy. Ya llevamos casi cinco años de amigas. Con todas las quiero. Ya han progresado, han tenido mucho éxito. Espero que les vaya bien. Y entonces, pues yo dije, el año pasado, cuando Wendy empieza a hacer esto, pues esto de... Yo hacía videos de vez en cuando, pero era como más como por no dejarme de muchos suscriptores, ¿no? Como de que, ay, pues si les molesto, yo hago. Bueno, entonces, hacía, no hacía, pero hace... El año pasado, cuando Wendy entra a la Casa de los Famosos, ella me dejó su canal. Nadie hace transmisiones. Entonces, yo empecé a hacer transmisiones diarias y empecé a enamorarme más de esto. A decir, bueno, pues yo también puedo contar mi vida. Yo también puedo comentar mis experiencias. El YouTube es para todos. Cuando tú te metes al curso, te dicen, tú puedes hacer de cocina. Tú no puedes aparecer o puedes aparecer. Puedes hacer muchas cosas. Entonces, yo dije, bueno, pues voy a hacerlo como mi momento de... Cuando uno tiene obsesión. Es como mi terapia, pues. Entonces, empecé a hacerlo. Me gusta y me gusta, pues compartir un poco de lo que yo sé. Me gusta que ustedes me cuenten. Son mis amigas. Y espero, pues, compartirles un poco más. Aquí les dejo esta foto hermosa que me la tomé hace 15 días. Él es Carlos. Esta soy yo. Y, pues, la verdad, decirles a todas y a todos que se vale empezar, que se vale ser feliz, que se vale perdonar, que se vale amarse uno mismo. Y hoy, que es el 8 de marzo, a ti. Y, sí, a ti que estás en casa, que eres una mujer empoderada, ámate, quiérete, respétate y sé feliz. Y no permitas que la gente te diga que tú no puedes, que tú no eres y que tú no vas a ser. Entonces, pues, esta es mi historia. Les quería compartir eso. Les quería decir que, que si me quieren seguir, les voy a estar compartiendo todos los días de mi vida hasta que me canse, pues, porque, pues, algún momento que se me va a decir, no, ya no quiero compartir más mi vida, voy a hacerles vlogs. Y, 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 y esta es mi historia de cómo llegué, de dónde soy, pues, colombiana. En 15 días, bueno, no, en mitad de abril voy a ir a Colombia. Les voy a mostrar un poco dónde nací, de mi pueblo, de mis tradiciones, de mi vida, de mi, de lo que a mí me gusta. A mí me gusta compartir las cosas buenas. Luego, les voy a compartir un poco también de YouTube, porque mucha gente, pues, quiere, ay, que los canales, soy mala para, para expresarme, soy mala para explicar, pero, pues, a través del tiempo y de los videos, ustedes me pueden preguntar, porque, pues, mis videos van a ser más en vivos que vlogs. Entonces, nos podemos ir haciendo más amigas, más amigos. Chic TV continúa con Wendy, con Evelyn, con Salma, con ellas. Y Dios nos puso a que fuéramos amigas y ya. Entonces, gracias por, por escucharme. Este es un video que lo necesitaba hacer para, para dar ese empujón a Marce, para empezar desde hoy a compartirles mi vida y que ustedes sepan quién es Marce y por qué hace video Marce y cómo llegó Marce a México. Entonces, déjenme su like, compártanlo para que seamos más. Ah, que alguien me mandó 33 pesos. Vamos a ver. Ay, pero no lo puedo leer. No lo puedo abrir. Chale. Perdón la que me mandó 33 pesos. Perdón, apenas lo veo. Y que crean en lo que ustedes crean. Si ustedes creen en su piedra, en su Dios, tengan fe y recuerden que mañana será siempre más bonito que el día de hoy. Viva en el día. Deje que el pasado ya pasó. Si se caen, levántense y sean fuertes porque lo único que te mueve y que te salva es tu fe y tu fortaleza en lo que tú creas. Y cree en ti porque nadie va a creer en ti. Las quiero, los quiero y al rato les hace video Wendy y todo sigue en la normalidad. No más que pues quería, quería presentarme. Gracias. Y no me quiero despedir, pero antes de que se haga mi esposo voy a ir a despedirme. Ahorita vienen unas chicas que me van a decorar la reú de María de sus 15, que es una reú, no es una fiesta. Es una reú de chicos. O sea, porque pues ella tiene un viaje y ya así. Lindo día y las quiero. Y recuerden que aquí tienen una amiga cuando estén solas y tristes. Y tristes también. Hay hombres también que ya son mis amigos. Voy a estar aquí en tanto en mi canal de Instagram, en de difusión, ya voy a empezar, como en mi TikTok también. Y ya, las quiero. Y suscríbanse al canal. Activen la campanita para cuando subamos videos. Bye y bonita tarde. Y feliz viernes. Y fin de semana.